en el vídeo anterior ya utilizamos el patrón block para actualizar el estado de nuestro contador sin embargo lo hicimos de una forma arcaica qué tal si nosotros replicamos el funcionamiento de la librería más popular para trabajar con el patrón block llamada block vamos a irnos por acá a lib vamos a state management y aquí nosotros lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo le vamos a llamar qubit punto dart aquí voy a crear una clase abstracta llamada qubit y esta clase abstracta va a trabajar con datos genéricos al dato genérico le voy a llamar state estoy creando esta clase porque el package block contiene una clase llamada qubit para trabajar con estados inmutables lo que tienes que saber es que esta clase qubit es la base para implementar el patrón block en este package de aquí bien aquí nosotros lo que vamos a hacer es simplemente definir una string controller utilizamos string controller punto broadcast para que podamos suscribirnos varias veces al string que va a crear nuestro string controller es decir que podamos escuchar en múltiples widgets el estado de nuestro qubit aquí nosotros vamos a decirle que vamos a trabajar con el dato genérico state bien ahora lo siguiente que nosotros vamos a hacer es tener por acá una propiedad de tipo state va a ser un dato privado y vamos a exponer el valor de este dato utilizando un getter ahora bien quiero que notes que aquí nos está marcando un error esto es porque no estamos inicializando el valor de guión bajo state para solucionar esto nosotros lo que vamos a hacer es definir el constructor de la clase qubit aquí nosotros vamos a recibir como parámetro un dato de tipo genérico state le vamos a llamar iniciada state y después vamos a asignar el valor de inicial state aquí guión bajo state guión bajo state va a ser igual a inicial state utilizamos punto y coma al final y listo con esto nosotros ya estaríamos inicializando el valor de guión bajo state ahora lo siguiente que nosotros vamos a hacer es definir la función emit la cual va a recibir un dato de tipo state le vamos a llamar ni un state y esta función no va a retornar nada ahora acá en emit simplemente nosotros vamos a comprobar que guión bajo state sea diferente de el nuevo estado y si esto se cumple nosotros daremos que guión bajo state sea igual a new state y además de esto nosotros vamos a notificar a la vista oa las partes involucradas que ha cambiado el estado y para esto nosotros utilizamos nuestro stream controller simplemente por acá utilizamos controller punto y llamamos a add y acá le pasamos el nuevo valor del estado simplemente guión bajo state ahora lo siguiente que tenemos que hacer es liberar los recursos de nuestro stream controller para esto nosotros vamos a definir una función llamada dispose y aquí nosotros vamos a llamar a controller punto la función close de un stream controller retorna un future dynamic así que acá nuestra función dispose debería retornar un future sin embargo lo que voy a hacer aquí simplemente será que retorne un future or de tipo void como sabes la clase future or nos permite retornar un future o directamente retornar el tipo de dato que trabaja en el future observa que si nosotros acá no utilizamos future or y únicamente future aquí nos marca un error porque tenemos que retornar un future pero si acá nosotros utilizamos or no nos marca error en este caso nos indica que acá nosotros no estamos obligados a retornar un future bien si aquí nosotros tuviéramos tal vez un future or de tipo string nosotros podríamos retornar un string sin ningún problema o también podríamos retornar un future que trabaje con un string ahora bien tal vez te estés preguntando por qué nosotros estamos utilizando un future or como dato de retorno para dispose esto es porque cuando nosotros creemos una clase que extienda de qubit y queramos sobre escribir dispose tendremos la libertad de decidir si la función que hemos sobre escrito retorna un future o simplemente no retorna nada es decir utilizaríamos únicamente void pero ya lo veremos en su momento acá vamos a cambiar string con void y aquí vamos a quitar esto y vamos a utilizar controlar punto tras bien ahora acá vamos a poner a weight y acá vamos a poner así ahora bien si en la clase que extiende de qubit nosotros sobre escribimos dispose tenemos que forzar a que llame a la función dispose de la clase padre qubit ya que en el método dispose de qubit nosotros estamos cerrando nuestro stream controller así que acá nosotros lo que vamos a hacer es simplemente utilizar arroba muscol super al utilizar esta etiqueta si nosotros sobre escribimos dispose estaremos obligados a llamar a super punto dispose bien quiero que notes que acá se importó material punto dart vamos a quitar esto de aquí y nosotros vamos a importar flotter foundation ahora lo siguiente que vamos a hacer es definir un getter que retorne un stream que trabaje con un dato de tipo genérico state le vamos a llamar stream y simplemente este getter va a retornar guión bajo controller punto stream bien nosotros definimos este getter para tener la posibilidad de suscribirnos a los cambios en nuestro estado y actualizar nuestra vista ahora además de esto también vamos a definir otro getter que va a retornar un booleano le vamos a llamar mount y esto va a ser igual a true si nuestro stream controller no está cerrado es decir si el getter is closed es falso bien pero en lugar de hacer esto nosotros simplemente podríamos poner acá la negación y tenemos el mismo resultado así de esta manera nosotros podríamos utilizar este getter para saber que nuestro qubit todavía puede ser utilizado o lo que es lo mismo que nuestro stream controller no ha sido cerrado además de esto por acá en emit vamos a poner la siguiente validación nosotros únicamente vamos a permitir que el estado puede actualizarse solo si mount es igual a true y además guión bajo state sea diferente de new state ahora como recordarás en el patrón blog nosotros no podemos actualizar directamente el estado del blog desde la vista nosotros únicamente podemos actualizar el estado del blog dentro del propio blog tiene que pasar algo similar en el qubit nosotros no podemos permitir que la función emit pueda ser llamado desde la vista únicamente esta función debe poder ser llamada dentro de una clase que extienda de qubit y para esto nosotros lo que vamos a hacer es utilizar la etiqueta arroba protected de esta manera si nosotros estamos utilizando la función emit fuera de una clase que no extienda de qubit en ese caso nos va a marcar una advertencia indicándonos que la función emit únicamente debería ser utilizada dentro de una clase que extienda de qubit y con esto nosotros ya tendríamos la clase base que trabaja con datos genéricos para trabajar con estados inmutables en el próximo vídeo vamos a utilizar esta clase qubit que acabamos de crear para manejar el estado de nuestra vista del contador